El binomio presidencial del movimiento Alianza País, Rafael Correa, Jorge Glass, Espinel, fue inscrito este lunes en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral con sede en Quito. Siempre habrá lugar a la solidaridad, como decía el sábado en nuestra convención nacional. Siempre habrá lugar al voluntariado, a la compasión, a la ayuda. Siempre habrá pobres, pobres de soledad, pobres por cuestiones naturales. Pero lo que es intolerable es que en una región tan rica como Latinoamérica, un país que tiene todo como Ecuador, haya pobres socioeconómicos. Eso no lo podemos permitir. Gente que haya sido excluida de oportunidades, sin acceso a educación, salud, vivienda, trabajo digno, salario, gusto. Y no nos equivoquemos. Eso no se va a terminar con rifas. Eso no se va a terminar con voluntariado. Eso no se va a terminar, peor aún, con caridad. Eso se va a cambiar. Eso se va a terminar cambiando las estructuras injustas de nuestro país. Y para eso se repudió en el programa político. Con este acto formal, el mandatario inicia la carrera hacia un nuevo periodo presidencial, que deberá ser revalidado en las urnas el 17 de febrero de 2013. No para ti, político sin conciencia, filisteo con librea partidista, buitre que hinca sus garras sangrientas en el corazón palpitante de la República y sangre. No es para ti este programa, no es para ti esta ilusión, no es para ti esta revolución. Es para nuestros migrantes, es para nuestros pobres, es para nuestros incapacitados, es para nuestros francesinos, es para nuestras madres solteras, es para esas madres heredas que son padres y madres a la vez, es para nuestros comerciantes informales, para nuestros agricultores, para nuestros pueblos indígenas, para nuestros antrodescendientes, para un pueblo que siempre ha sido una de la absoluta y quiere esa patria nueva. Y lo ganaremos con nuestra nueva victoria popular, continente, el manero de 2013. ¡Que viva la revolución ciudadana! Andrés Reliche, Agencia de Noticias Andes